¿Cuál es el pacto de todas las fuerzas políticas de este país? Hay un punto que dice que en ningún caso se apoyarán las iniciativas derivadas de estas personas. Vamos a votarlas en contra y sin debatir. Sin entrar en el contenido nosotros vamos a aplicar el pacto. Luego hay quien en sus declaraciones a los medios de comunicación habla de coherencia. Vamos a votar en coherencia la moción que presenta Javier Arranza en relación con el aparcamiento de los tilos, dice el Partido Popular, que la van a votar a favor en coherencia con sus planteamientos. No sé si la votan en coherencia con lo que firmó su partido en el pacto antitransfugismo o en coherencia con no haber llevado el parking de los tilos en su programa electoral, que no lo llevaban, o en coherencia con el respaldo a esta infraestructura en la legislatura pasada cuando la boicotearon desde la Junta de Castilla y León y no dijeron ni pío. Y lo mismo digo para la Federación Empresarial Segoviana, que es verdad que ellos han defendido siempre que es una infraestructura vital para esta ciudad, pero cuando estaba en cuestión, cuando la estaban demorando innecesariamente, cuando estaban boicoteándola desde el Partido Popular a través de la Junta de Castilla y León, hicieron mutis. Los portavoces lo han estado hablando, pero cada uno es muy libre de tomar las decisiones que crea oportunas y de responder de ellas. Vamos a ver cuál es la respuesta del Partido Popular en un punto clave, que es el punto que impugna todos los dictámenes del pasado pleno, que esté a propuesta del señor Arranz, con informe, por supuesto, negativo, con los informes jurídicos correspondientes de los técnicos municipales, para que no se considere, vamos a ver cómo reacciona el Partido Popular, si pesa más su responsabilidad como representantes de todos los segovianos, o pesa más, ya veremos, esa idea que tienen o esa obcecación con resarcirse de la metedura de pata, entre comillas, permítenme que utilice esta expresión, por faltar a sus obligaciones como concejal, uno de sus concejales, y no haber podido impedir el cambio de denominación de las calles. Él es transfuga en el momento en que no está dentro del grupo político y con las siglas con las que se presentó ante los ciudadanos y por las que fue votado. Se formula denuncia por parte de la Junta de Castilla y León y del Ayuntamiento de Segovia contra Imporman Building South, que, como saben, es la empresa concesionaria hasta hace muy poco de las obras del pabellón del Peñascal. Las denuncias son por la continuidad unilateral de la obra del pabellón, sin supervisión de obra y sin condiciones de seguridad y salud laboral, al considerar que las consecuencias constructivas y económicas derivadas de ello pueden generar daños y perjuicios para el interés público, y, además, que puedan ser constitutivas de delitos contra los derechos de los trabajadores o de un delito o falta de desobediencia a la autoridad. El parking de los tilos podría haber estado ejecutado en la pasada legislatura, que era cuando se había estudiado, cuando se había planteado el proyecto y cuando parecía más interesante para la ciudad. Porque yo reitero que, en estos momentos, creo que es de difícil viabilidad económica. No hay más que ver los datos de ocupación de los parkings existentes. Hay un contrato que el Ayuntamiento podría exigir su cumplimiento, que el contrato está en vigor, con Isolus Corsan. Es verdad. Pero nosotros podemos optar por exigir el cumplimiento del contrato, a sabiendas de que las condiciones no son idóneas en este momento, para la ejecución, y la empresa también puede optar por llevarlo a los tribunales. Ya lo veremos, se estudiará en su momento, porque lo que no es viable económicamente ahora, no sabemos si lo puede ser en el futuro. Ya veremos. Eso lo tenemos que estudiar. No toca ahora. Entrar en detalle en el programa electoral, ya veremos. ¡Gracias!